¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Loco, pero mira, ves que se pusieron rock ¡Chúpame la pinga, cojones! ¡Vamos a perdernos! ¡Vengan, vengan pa'cá, vengan pa'cá, vengan pa'cá, vengan pa'cá ¡Vamos a la tranca, cojones! Que salgan de nuevo No, esa gente no está conmigo Vengan pa' acá, vengan pa' acá Pero lo más lindo de todo Yo no solo voy a grabar el videíto Pa' que él lo vea y lo vea en YouTube Porque él me va a estar oyendo a mí hablando ¿Me entiendes? Es pa' que no me vaya hablando Es pa' que el 02 lo vea Que andan diciendo que él me parte el culito a mí ¿Qué le pasa ahora? ¡Todo él! ¡Él! Se volvió electrónico, se volvió electrónico Él se volvió Psycho, habla, Psycho, cuidado que son los tres Se puso rock, se puso rock Ayuden a Psycho, señores No, 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 yo voy Yo voy Bajen, señores ¿Dónde están? Chupame la tranca, cojones Ah, torrela mía ahí como la cogió Ah, pero si míralo él aquí Tú vas a hacer ¿Con qué bombazo? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿A quién tú vas a matar? Pero si somos tú y yo nada más Ven ¿Qué vas a hacer? Corre para abajo, eh Corre para abajo, eh Ah, ya puso El AK El AK nos está tirando El AK nos está tirando Vamos Vamos, vamos para acá Vamos Venga, venga, venga Nando, ven Dikey Dikey, ven Dobla, dobla, dobla ahí para la derecha en la próxima No, tiré una huida Tírate una huida Ya, bueno Vengan para atrás, vengan para atrás Vamos para atrás Ahí está llena Más arriba Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá nosotros Vamos para allá nosotros Suave, tírate una huida Suave, tírate una huida Ahí, buena Buena y Nando No tiren bomba, no tiren ¡Ay, diablo! No, toditos están robin' ¡Papiso! ¡Mátenlo! 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 y Muchacho No me suelten banda, negro No me suelten Pase todo el mundo por la vida mía No me suelten banda, negro Cojones Mira el Lethalay Si me gusta Claro que se tiró super Es muy maricón Cojelo Suar Super Puta Puta Eres un Key No, espérate, no estoy ni ahí Es un Key Es un Key lo que tú eres Un Punto lo que tú eres Voy, espérate, Ale Usted es hijo mío, viejo Usted es hijo mío Váyase pa'l carajo Si Diablo No, porque es que Es que va a cegar No, la cegadora no es lo que No es lo que se puede curar Mira, mira ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? Ah, no, no La cegadora no es lo que no te puede curar Lo que no te puede curar Es una EMP grenade Ah, me ha dado perdón Ah, loco Ahí me gusta Dale, que venga ahora ¿Por qué? ¿Qué rico se siente cuando él te coge el grupo Él entero Ocho gente contra uno, eh? Oye, Nando Tienes el micrófono en mute No se te oye nada, Cere Nando, lleva callado hace rato Y estás jugando No, yo no estoy hablando, bro Oh, ya, yo dije No, pues, como tú dijiste Vamos, vamos Vamos a caber Ya se les acabó Oh, muchacho Yo tengo cinco, loco Mira, ahí con Ay, Dios mío Pero eso pa' qué, mijo Eso pa' qué Eso es un punto Eso es un punto Vamos a meternos pa' ahí Pa' grabar esto ¿Por qué? No, vale No, vale No, vale Gracias.